El Evangelio de la Iglesia Ortodoxa Y de pronto, uno se acercó a él y le dijo, Maestro, ¿qué bueno puedo hacer para tener vida eterna? Y él le contestó, ¿por qué me preguntas acerca de lo bueno? Uno es bueno, pero si tú quieres entrar a la vida, guarda los mandamientos. Y él le dijo, ¿cuáles? Jesús le respondió, No matarás, no fornicarás, no robarás, no darás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Le dice el joven, Todas estas cosas las he hecho, ¿qué es lo que me falta? Le dijo a él, Jesús, Si tú quieres ser perfecto, ve y vende tus posesiones y dáselas a los pobres, y tendrás un tesoro en el cielo, y sígueme. Y habiendo escuchado el joven la palabra, se fue entristecido, porque tenía muchas posesiones. Gloria a ti, Señor Jesús, gloria a ti. El Señor Dios, Jesucristo, le contesta a este joven y le dice, Uno es bueno, todo lo demás no es bueno. ¿Cuál es bueno? ¿Quién es bueno? ¿Qué es bueno? Dios es bueno, solamente Dios. Y aunque hubo por ahí un cierto filósofo, Tomás de Aquino, que decía que las cosas eran buenas por el simple hecho de ser, quizá él se refería precisamente a que podían ser por causa de Dios. Y en ese sentido de la participación de Dios, las cosas pudieran ser buenas. Pero nada más, como por participación. Sin embargo, ¿qué es el punto principal y con qué he querido empezar precisamente mi predicación el día de hoy? Ama a Dios sobre todas las cosas. El Señor le dice a este joven, a este joven rico como se le conoce, Guarda los mandamientos, pero pareciera que el más importante no se lo recordó. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu vida y todas tus fuerzas. Le repite a los demás. Inclusive le repite el segundo más importante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Algunos quieren hacernos pensar que amando a tu prójimo como a ti mismo ya cumpliste con Dios y están muy equivocados. Tienes que amar a Dios por sobre todas las cosas. Eso es lo que este rico no había logrado hacer. Por eso cuando Dios le ofrece, Deshazte de tus posesiones que te atan a la tierra, Dalas a los pobres y sígueme. Es decir, ámame por sobre todas las cosas. El otro prefiere no hacerlo. Se va triste. ¿Te sucede a ti también? ¿Cuántas veces yo veo, inclusive presbíteros, Que piensan que su carro es más importante, que su laptop es más importante, que su ropa es más importante, Que dejarse transformar por Dios. No podemos servir a Dios y al dinero. Algunos quieren tener prestigio, otros quieren tener poder, posición, etc. Y Dios nos dice, sígueme. Sígueme a donde yo vaya, sígueme tú. Especialmente para nosotros que somos presbíteros. Y qué difícil es poder renunciar a nuestra vida como la conocemos, Para seguirlo paso a paso, fielmente. Qué dificultad tan grande para ustedes, queridos hermanos cristianos que me escuchan. Porque piensan que están con Dios siempre y cuando les bendiga. Y si les bendice les va bien. Y tienen buena esposa, buen esposo, buen trabajo, buen negocio, buena casa. Esos son para ustedes, están como los judíos. Y los romanos están parecidos a ustedes, queridos hermanos. ¿Y no? ¿Acaso Dios no quería a su hijo unigénito? ¿Y cómo es entonces que lo dejó en la cruz? ¿Acaso Dios no amaba a la madre de su hijo? Y la sigue amando. ¿Y cómo es posible que la haya dejado estar enfrente de la cruz? De un que termina en el secuestro y en el asesinato de su hijo, Que es completamente inocente. ¿Y cómo eso podríamos ver a todos aquellos que amamos a Dios? ¿Cómo Dios nos va purificando con el dolor? ¿Nos va limpiando y nos va podando? Y si nosotros rechazamos a Dios, Somos como este rico que prefiere su propia vida, Pero en el preferir de su vida, al final, pierde la vida, la vida eterna. Piensa en esto. Que Dios, nuestro Señor, en su misericordia, ilumine tu corazón Y encienda tu corazón, que nos encienda en el fuego de su amor. Queridos hermanos, les vuelvo a invitar a sustituirnos Dengan, denme un par de, o uno solo, bueno, solo se puede, un clic, ¿verdad? De like, ¿verdad? De que me gustó. Compartan el Evangelio. Este esfuerzo ya lleva casi 10 años En que estoy tratando de hacer llegar la palabra, La verdadera palabra de Dios A cada uno de ustedes que lo necesita. Dios les bendiga. Bendito es nuestro Dios, ahora y siempre y por los siglos de los siglos. Amén. Gracias. Gracias por ver el video.